La reunión de Macri con los intendentes de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Castaño en Tecnópolis. A ese tema vamos. ¿Cómo va? Buen día, Dani. Hola, Karin. Y va a ser multitudinario este mega evento, ya que están invitados los 2.237 intendentes de todo el país. Estima que la mayoría de ellos van a estar presentes en esta actividad que va a dar por iniciada poco después de las 9 de la mañana el Presidente de la República. Luego va a haber distintas mesas coordinadas. Me anoté porque son variadísimos los temas y los funcionarios del Gobierno Central que se van a dar cita en este lugar. Por ejemplo, el Ministro de Medio Ambiente, Sergio Berman, el de Modernización, Andrés Ibarra. También van a estar los secretarios de Asuntos Públicos, como Adrián Pérez, también Daniel Chahín, de Obras Públicas, aunque el hombre destacado de la jornada después del Presidente, naturalmente, va a ser el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que va a ser un poco el anfitrión. Está previsto que Frigerio hable en horas de la tarde, pero de muy buenas fuentes puedo adelantar que en algún momento de la mañana se va a dar cita también aquí en Tecnópolis. Estamos en la carpa que ha sido montada para prensa y donde a lo largo de toda la jornada se van a dar cita distintas personalidades para ofrecer conferencias de prensa a los muchos medios que nos hemos dado cita aquí esta mañana. Perfecto, Daniel, muy bien. Intendentes nacionales, erróneamente había dicho provincia de Buenos Aires, no, no, de ninguna manera son nacionales, por eso dos mil y pico será multitudinario, más todos asesores y bueno, representantes. Interesante va a ser.